Con el saludo para Carlos Manuel Estefanía y los oyentes de la Tertulia de Estocolmo, el magazine radial en español que hacemos desde Estocolmo al Mundo, por FM 91.6 MHz, Radio Buchirca. Hoy para Leandro Gasco es grato saludar y entrevistar al influencer, físico, analista, pensador, escritor, poeta, Gustavo Vigoa. Carlos Manuel Estefanía me sugirió este encuentro comunicacional luego de ver el programa del amigo Juan Juan Almeida, episodio 274, titulado Gustavo Vigoa, un pensador fuera del Matrix en Diario de las Américas TV. Buenas tardes, Gustavo. Qué gusto tenerte. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Leandro, lo propio, el gusto es mío. Un placer y muy agradecido de que me hayas contactado. Bueno, pero claro, y agradecemos también al amigo Juan Juan Almeida, que hizo posible también este conversatorio. Seguro. Bueno, en el comienzo yo leía por allí, Gustavo Vigoa, tú naciste en San Cristóbal, Pinar de Río, Cuba, eres un poeta de la tierra, de clave emocional, espontánea y origen campesino. Por allí está en un texto definido así. Yo quiero que, para introducirnos, por lo menos en estos primeros momentos, que nos ilustres sobre la letra y el escriba, poemas de vida, amor y pesares disponible en Amazon. Ya, este libro lo escribí más por petición de mis amigos, las personas con quienes íntimamente compartía las cosas que yo hacía, porque eso ocurre a veces con la poesía, sobre todo cuando escribes en rimas, escribes respetando la métrica, pues es un poco que está fuera del uso, ¿no? Y es muy exigente. Entonces solo lo compartía un poco por temor o quizás por inseguridad, lo que estaba haciendo era algo muy mío, ¿no? Y lo compartía siempre con las personas más íntimas, amigos más cercanos. Y pues nada, me embullaron, me embullaron, me fueron dando un poco de confianza, y en el sentido de ir enseñándoles más cosas, ¿no? Y mostrando más cosas, las cosas que hacía. Y pues ya hoy me siento cómodo mostrándolos, que es lo más importante, ¿entiendes? Y pues me decidí, publicé un libro de poemas. Estos poemas abarcan dos épocas fundamentales de mi vida, que fue la época que estudié en la Unión Soviética, y en el libro aparecen fechados, aparecen fechados casi todos los poemas. Al final hay una fecha para que la gente entienda la diferencia de épocas, y la de Estados Unidos. También escribí durante mi estancia en Cuba estos versos, tengo que regresar, algún día los recuperaré. Alguna buena persona por allá los tiene guardados. Y pues nada, son fundamentalmente versos escritos en la Unión Soviética, y versos escritos en Estados Unidos. Interesante. Y por supuesto, como yo recalcaba, puede adquirirse en Amazon, ¿no? Sí, sí puede adquirirse en Amazon. El libro se llama La Letra y el Escriba, y está disponible en Amazon, Kindle también. Y pues me gustaría que la gente se conociera con el trabajo. ¿Cómo no? Bueno, veía por allí un artículo analítico con el título Camilo aparece en su sombrero. Hoy vivimos en un mundo complejo, hay un entramado difícil, diría yo. Siempre he sido crítico del nuevo orden mundial, de personajes como George Soros. Siempre resalto las aberraciones jurídicas contra los presos políticos en la República Argentina que combatieron en los años 70 a una guerrilla subversiva. Hoy hay miles de víctimas que nunca fueron reconocidas, que esperan justicia. Y en paralelo, guerrilleros que algunos se han hecho ricos, son empresarios, otro maneja una ONG, financiación por allí de fundaciones como la Fundación Ford, nombres en Argentina cuestionados como Verbitsky, Montoto, Firmenich, sindicados en algunos casos como dobles agentes. Esta introducción es porque me gustaría una reflexión, Gustavo, sobre lo que tú defines como geopolítica de contraste, hablando de Cuba, de ese eje por allí, Departamento de Estado, CIA, la mención de Fidel Castro y Rockefeller, la necesidad de una oposición inteligente dentro de Cuba para el cambio en tiempos donde, bueno, sabemos, prosperan las necesidades y está claramente la falta de libertad, los presos políticos con Díaz-Canel, que por ahí decías con Juan Juan Almeida, que te daba lástima, ¿no? Díaz-Canel, que agrego yo, bueno, está manejado por el Partido Comunista, y en este marco, en todo este contexto que yo he definido y enumerado, también el comprender vitalmente la importancia que tú has desarrollado en el programa también de la Constitución de 1940. Sí, mira, Leandro, cuando yo... Vamos a empezar por lo que es la oposición inteligente. Sí. La oposición inteligente yo la defino como una oposición que lo primero que hace es identificar a quién se está oponiendo. Tú tienes que identificar a tu oponente, ¿ya? Y entender quién es, cómo se creó, de qué manera lo hizo, ¿entiendes? Para tu poder, entonces, triunfar. Tú no vas a triunfar si atacas a un enemigo que domina tu lenguaje, que te obliga a mirar lo que él quiere que tú mires y prestarle atención a lo que él quiere que tú le prestes atención. Porque en ese momento eres su oponente, pero él es quien te domina, él es quien te guía. Esa idea, esa idea yo la tengo presente desde hace años porque 60 años de lucha, 55 años, yo vine hace 18, entonces eran menos de 60. Tantos años de lucha, 50 y tantos, y que con todos los recursos, porque vivo en Estados Unidos y veo todos los recursos de los que disponemos los cubanos, tanto comunicativos como logísticos, ¿no? de otro tipo, y que durante tantísimos años no se haya logrado hacer nada. Eso me llamó fuertemente la atención. Y comienzo entonces ya con la libertad que tenía a satisfacer ciertas inquietudes de mi juventud cuando yo decía que Fidel tenía que tener en una nalga un cartelito que decía Made in USA, Made in USA, como decíamos en español, porque cuando entonces no se habla inglés tú sabes, Made in USA tú lo lees literalmente. Yo siempre decía, Fidel tiene que tener en una nalga un cuño que diga Made in USA, porque es que no es normal, no es normal todas las cosas que ocurrieron. Y comienzo a estudiar entonces lo que es todos los sucesos en los que este hombre se vio involucrado, ya, con la idea de entender el mito, el mito que él significa. Cuando trato de comprender el mito, pues identifico que mi tarea fundamental es, en estos momentos, yo me la propongo, es precisamente desentrañar ese mito, desenmascararlo, porque en algún momento me doy cuenta de que no es confiable, de que es un engaño, ¿entiendes? Nos vendieron a este muchacho de 30 años con una claridad, una exactitud en los procedimientos, en todo lo que hacía, que es sorprendente. O sea, yo también tuve 30 años, ¿no? Y me doy cuenta que a esa edad organizar todo de una manera tan metódica es prácticamente un milagro, ¿no? Entonces, otras cosas en la historia, ¿no? Aquí caigo en algo que acabas de tocar, ¿no? Que es este gobierno mundial, el globalismo, todo esto. Y me doy cuenta que tiene sus orígenes mucho más atrás. Mucho más atrás, allá quizás en la formación de la Reserva Federal de Estados Unidos, después, en 1921, del CFR, del Consul Foreign Relations, Comité de Relaciones Exteriores, que es una organización sin fines de lucro, que tiene oficinas en Nueva York y en Washington, y que desde 1921 es quien diseña la política exterior de Estados Unidos. Cuando yo entiendo quién es esta organización y qué hace, me preocupa, ¿por qué Fidel nunca la mencionó? ¿Por qué Fidel, un luchador tan acérrimo contra el imperialismo, no tanto ya contra el pueblo norteamericano a quien él decía que adoraba, nunca menciona en ninguno de sus múltiples discursos, esta organización que diseñaba la política exterior de Estados Unidos, contra la que él aparentemente luchaba? Y aquí comienzo ya a darme cuenta, ¿no?, de algunas cosas. ¿Cómo actúa el CFR? El brazo armado del CFR, el brazo armado del CFR, es la CIA, ¿ya? La CIA es una organización muy compleja. Sí, por ahí podríamos decir, tú sabes, yo te lo comentaba fuera de micrófono, ¿no?, que yo fui crítico de lo que ha hecho Barack Obama, incluso cuando estuvo en Argentina, que fue con Macri a un falso parque de la memoria, a dejar flores a donde estaban los nombres de los guerrilleros, uno de ellos que asesinó al cónsul norteamericano, John Patrick Egan, en los 70, ¿no? Y ahí se vuelve al tema de la industria de la guerra, de la distorsión histórica. Y también podemos decir, en estos días o meses atrás, Donald Trump intentó hacer algún tipo de limpieza con la CIA. Siempre se dijo que también la CIA manejaba directamente el gobierno. Sí, bueno, eso es un tema muy largo. En la ciudad de Estados Unidos ha tenido dos presidentes que han dicho públicamente que van a destrozar la CIA y hacerla volar en mil pedazos y que el viento se la lleve. Uno fue John F. Kennedy, que literalmente dijo, voy a romper la CIA en mil pedazos y lanzarla al viento para que se la lleve. Y Donald Trump, en su campaña, también promete desaparecer la CIA, desintegrarla, abolirla. Sí, es cierto que hubo elementos del nuevo orden mundial, sobre todo de Soros, que le pusieron algunas piedras en el camino a Trump. Sí, en realidad Trump, como muchos de los presidentes que están saliendo hoy en todas partes del mundo, son presidentes de cortes nacionalistas, no globalistas. Sí. ¿Ya? Y ahí tienes el ejemplo de Putin. Sí, sí, sí. Le Pen, estos líderes. No, incluso cuando no llegan al poder, son líderes que marcan ya en la política nacional una tendencia fuerte. Le Pen, este de Brasil. Bolsonaro, Bolsonaro, sí, sí. Bolsonaro, el mismo Macri. Son líderes nacionalistas. Sí. En algunas cositas Macri parece más socialdemócrata y en algunas cosas un liberalismo, este... Es que a veces es difícil definirlos también, ¿eh? Bueno, es que a un argentino tampoco es fácil definirlo. Es cierto, eso. A la Argentina es difícil estudiarlas. Necesitamos varios científicos. Sí, el otro día estuve mirando la historia de cómo Perón y un asesor que ustedes tuvieron de economía le jugaron cabeza a los ingleses y fue fantástico, fantástico. Me gustó mucho, lo voy a volver a repetir. No, y ahí está la guerra de Malvinas también, en una lucha soberana. Yo te comentaba justamente en el día de ayer de personalidades como el coronel Zeyneldin, que fue uno de los primeros en oponerse, ¿no?, y denunciar la acción del Nuevo Orden Mundial y además un héroe de guerra, ¿no?, que tenía con qué y cómo. Ya. Bueno, y él... Mira, ahora que estamos hablando de... Que me mencionaste el Nuevo Orden Mundial, le hablamos de Argentina y todo esto. Yo quiero volver a caer en el tema. Mira, Fidel es una persona... Fue un líder, ¿no? Muy... Con muchos puntos oscuros. Fidel estuvo en sucesos que yo diría... Casualmente estuvo en sucesos importantes de la historia del área. Como fueron, por ejemplo, la... La historia de Cayo Confite. Y te estoy hablando de cosas que se le ocultan al pueblo de Cuba de hoy. Hoy en Cuba, conocedores de la historia de Cuba, personas que en el noticiario nacional de hoy creen saber mucho y estar bien informados, sin embargo no saben qué cosa fue Cayo Confite, no saben. El Bogotazo. No saben de las visitas de Fidel al CFR antes del triunfo de la Revolución. Y no saben de la Constitución de 1940. Y sobre todo la Constitución de 1940. Pero te voy a decir, la Constitución de 1940 sí es algo de mucho más tiempo. Voy a pasarle por arriba a Cayo Confite. Estas cosas que te las mencioné rapidito. Mira, Cayo Confite a todas vistas fue una operación CIA para derrotar a Trujillo en Santo Domingo. Trujillo, un líder nacionalista, muy nacionalista, un dictador que... De esos tipos de dictadores que tienen una idea de echar a andar a su terruño adelante y cosas así. A la antigua, ¿no? Y bueno, echa a andar Santo Domingo después de un desastre enorme y más o menos organiza un poco las cosas. No le convenía a Estados Unidos por alguna razón. Era amigo de Hitler. Toda una serie de cosas que no se dicen hoy. Y bueno, el punto es. No le convenía a Estados Unidos. Estados Unidos no lo quería. Y Cuba prepara una especie de invasión. No sé si varios barcos. Sí, varios barcos iban a partir de Cayo Confite al norte ahí de, creo, de Camagüey. Y entre esas personas que estaban allí para invadir a Cayo Confite estaba Fidel Castro. Estaba también Rolando Manferrer, quien después muere en Miami después de que triunfa Fidel en un atentado que a todas luces se lo hizo Fidel. Manferrer y Fidel entonces eran de tendencias de grupos comunistas. Los dos eran de grupos comunistas. No comunistas. Fidel nunca, yo creo, que fue de un grupo comunista. Pero sí de grupos un poco radicales. Pero bueno, el punto... Es raro definir eso porque en realidad cuando se ve por ahí que ellos viven como ricos, como reyes. Bueno, es que decir comunismo en aquella época, en aquella época, en los años... Después del 45, no es lo mismo... En América Latina, no es lo mismo que decir comunismo hoy. Claro. Bueno, los comunistas de entonces eran un poco más teóricos, soñadores y todo se quedaba ahí. ¿Ya? Estas orágenes de las guerrillas y todo surge en la segunda acción CIA de... En la segunda acción CIA en América Latina. Pero bueno, Cayo Confite fue una acción CIA. Fidel mismo habla de eso, no habla de que es una acción CIA, pero describe el vuelo de los aviones T-38 y todo lo demás que fueron aviones en el 47. Fueron aviones que salieron a la vida pública en el 48, en el 49. Sin embargo, Fidel habla de esos aviones con conocimiento, lo reconoce. Los T-48 son entrevistas que él da. Y cuando vas a buscar este avión, sale oficialmente en el año 49 y lo operaba la CIA. O sea, este tipo de cosas te dice a ti que fue una operación CIA a todas luces en la que estuvo involucrado Betancourt de Venezuela. No me acuerdo cómo se llama así. Alguien de Costa Rica, uno que fue presidente de Costa Rica. Varias personas que he probado fueron cooperantes con la CIA. Estaban involucrados ahí en el 47. Te estoy hablando, quizás... No me sé, no recuerdo bien. El mes de ahí, Fidel se escapa. En el 48, Fidel va a Bogotá. ¿Ya? Se da el famoso Bogotazo. Donde culpan a los comunistas de haber matado a Gaitán, cosa que yo no la creo, porque Gaitán, que dirigía a los liberales, había concertado una coalición con los comunistas y todo iba muy bien. Pero, precisamente, ocurre por el 9 de abril o a principios de abril una conferencia interamericana donde se estaban uniendo... Realmente fue cuando se formó la OEA. ¿Ya? Ahí se forma la OEA. ¿Qué pasa? Perón, por su parte, financia la ida de Fidel. Perón es quien financia el viaje de Fidel a Bogotá. ¿Ya? Porque Perón tenía intereses de organizar el estudiantado latinoamericano para usarlo, para usar al estudiantado latinoamericano. Y él es quien financia la ida de Fidel y de otro cubano, del Pino, que residía en Miami, Rafael del Pino. Bueno, estos dos personajes tenebrosos que están ahí en el Bogotazo, no se sabe, sin ser cierta, hasta qué punto ellos fueron simplemente observadores o promotores, ¿no? El punto es que el Bogotazo también fue una acción CIA, a todas luces. Se encontraba en Bogotá, precisamente, y te voy a explicar por qué rapidito, porque fue una acción CIA. Se encontraba en Bogotá George Marshall, ya, el secretario de Estado de Estados Unidos. La persona que había echado a andar un año o dos antes, había echado a andar el plan Marshall en Europa, ya, para poder competir la Europa occidental y la oriental, porque la Europa oriental, ayudada por la Unión Soviética, se estaba recuperando muy rápido, mucho más rápido que la occidental, eso no te lo dice nadie hoy, y Stalin simplemente se iba a adueñar de toda Europa sin disparar un tiro, porque la Europa occidental, mirando la ventaja que le llevaba la oriental, la comunista, pues se iba a entregar, porque no tenían quien los ayudara. George Marshall, que era el secretario de Estado de Estados Unidos, plantea eso en el Congreso y hay que inyectar capital, hay que ayudar a esta gente, y bueno, con ese plan, inyectan capital en Europa y de pronto descubren, al ellos ocupar esa Europa y protegerla, que hay un negocio mucho más jugoso, y es el negocio de la guerra armamentista, el negocio de la tensión de guerra, no la guerra en sí, sino la tensión de la guerra, y ahí es donde nace la guerra fría, cuando los Estados Unidos comienzan a crear un arsenal armamentista, en la zona que ellos tenían, y los rusos en respuesta, y cada vez que uno hacía una cosa, pues el otro respondía, y así sucesivamente surge la guerra fría, y se dan cuenta que era tremendo negocio, entonces cuando, perfecto, tremendo negocio, la guerra fría, pero a nosotros acá en este hemisferio, en América Latina y en todo el hemisferio de estos tres continentes, pues vivíamos una calma, y estábamos fuera de toda teoría política, estábamos fuera de la famosa teoría de la lucha de clases y todo eso, vivíamos bien, entonces, pero, ¿qué pasa? Aquí hay algo, si aparece este negocio armamentista, y esta parte del mundo no está produciendo ganancias, pues hay que traer esta dialéctica, esta contradicción, se trajo acá a América Latina a partir del Bogotazo, el Bogotazo creó las guerrillas, creó Amarulanda, creó Tupac Amaro, todos estos movimientos surgen a raíz del Bogotazo, cuando George Marshall saca de abajo de la manga una declaración diciendo que a Gaitán lo habían matado los comunistas, inmediatamente crea la contradicción comunista-anticomunista y todo esto prende en toda América Latina con una facilidad increíble y desde entonces pues se ha vendido mucho armamento, a Fidel le gustaban mucho las guerras, le gustaban mucho las guerras, hay un artículo de un coterráneo tuyo que dice donde ganaba Wall Street ganaba Fidel Castro, entonces, ¿por qué? porque Wall Street le ganaba todas las guerras, igual que Fidel Castro, ¿entiendes? triunfa la revolución, para mí, vamos a caer en la constitución del 40, yo sé que es un tema que te apasiona y a muchos latinoamericanos les apasiona cuando oyen que los cubanos hablamos de la constitución del 40, los que hablamos de la constitución del 40, porque sí, porque yo siempre he combatido la idea esta del mito de Fidel Castro y por todo esto esta historia que te dice ahora que yo considero que Fidel estuvo en el centro de estos acontecimientos trascendentales en los giros de la historia de América Latina y cómo un hombre de 22 años va a idear todo esto, va a estar en el medio de todo esto, porque tenía 22 años cuando fue al Bogotazo, mira a alguien ahora de 22 años de tu familia para que te des cuenta, cómo vas a generar todo eso, a ti alguien te llevaba de la mano, no jodas, ¿entiendes? Entonces, lo que ocurre es eso, que cuando... No, y además la evolución y el permanecer durante tantas décadas, ¿no? Exacto, pero entonces, a ver, cómo tú logras que un pueblo como el cubano, que llevó luchas estudiantiles cruentas, sangrientas, duras, que la gente no... O sea, esta historia antes del 59 de las manifestaciones estudiantiles, los asaltos armados de la población civil, haciendo asaltos armados a instituciones gubernamentales, eso no era... Eso no te lo hace un pueblo cobarde, un pueblo pasivo. Claro. Ahora, ahí caen las paradojas, pero indudablemente sosteniendo esta teoría, uno puede razonar y decir, cuando incluso habla del planeta, del nuevo orden mundial, puede ser una forma, una estrategia para un dominio o un control de dos caras, digamos. Mira, España fue crucial para España dominar América Latina, crucial. ¿Ya? Yo digo que si Cuba no hubiese estado ahí, los españoles lo hubieran hecho tirando piedras, porque era importante, era un era un hub portuario, todo venía desde América Latina hacia Cuba y salía de Cuba hacia España, todo llegaba de España hacia Cuba y se distribuían embarcaciones menores a América Latina. Es sentido común, es sentido común, las corrientes de agua favorecían la navegación a La Habana, las corrientes de agua hacen que La Habana sea el puerto más cercano a Europa, ¿ya? Y por lo tanto era muy fácil, podías proteger más la navegación porque entonces ponía tres galeones bien artillados, qué sé yo, y hacían el viaje largo. Y entonces ya entre lo que era Cuba y América Latina, hacían embarcaciones más pequeñas, distribuían y a la vez traían hacia La Habana ventas y la misma forma de Cuba permitía que un barco entrara por un puerto del sur y apenas a unos kilómetros llegaste al puerto del norte. O sea, era muy fácil, muy bueno. Y Cuba está en una posición en que para la dominación de la economía y todo en América Latina, en una posición tal que si no hubiese estado ahí, las grandes potencias de este mundo habrían tirado ahí piedras y hubieran fabricado esa idea. Ahora, ayer, cuando hablábamos fuera de micrófono, que justamente tocábamos el tema de la constitución de 1940, incluso cuando se tocaba el tema Batista, yo decía y te preguntaba si tú creías que con él ya haciendo un posicionamiento, un direccionamiento del manejo o la relación con Estados Unidos, si crees que pudo haber habido un uso y desuso. Sí, claro, claro, a ver, yo boncheo con mis amigos a veces, les digo, bueno, con mis tendencias de rimar, yo digo Fidel y Batista, los dos, el mismo artista, ¿no? Y lo que ocurre es esto, a veces comienza una novela televisiva y comienza un artista haciendo un papel, ¿ya? y por alguna razón, porque no aceptó el salario, porque tuvo un accidente y quedó en coma en un hospital y la novela ya va por la mitad, pues de pronto le inventan algo y cambian el artista, cambian el artista para el mismo personaje, ¿no? Bueno, pues esto fue lo que pasó con Fidel y Batista, hicieron de todo este plan extenso, ¿no? Digamos que plan a largo plazo, Estados Unidos nunca te planifica a corto plazo, cuando ellos te invierten en algo e invierten tanto, sobre todo invierten capital político como fue apoyar la guerrilla de Fidel durante todo el tiempo que estuvo en la sierra y antes y después, pues esto es un sacrificio político y no lo vas a hacer por un beneficio o por un plan de ejecutar en dos o tres meses y ya se acabó. Yo pienso que esto fue un plan con luz larga. Mira, aquí es donde viene la geopolítica de contraste, déjame empezar por la geopolítica de contraste. A ver, la Cuba del año 40, ¿no? Cuando se crea la constitución de 1940, se crea, se hace la constituyente, todo el mundo le da los méritos a Batista, yo no se los voy a Batista, yo se los voy al presidente Laredo Brú, que era magistrado de la Corte Suprema antes de ser presidente, fue magistrado de la Corte Suprema, un hombre con profundo conocimiento legalista, ¿no? Y pues, el único hombre que se ponía Batista, el único hombre que le ponían hasta aquí a Batista, que estaba frente al ejército y que gobernaba de facto, tras Bambalina, ¿no? Pero con Laredo Brú era diferente y Laredo Brú fue para mí el tutor de la constitución del 40. Para mí, ¿qué ocurre con...? ¿Por qué yo te hablo de geopolítica de contraste? Esta constitución del 40, que empieza a regir en Cuba, en plena época de la Segunda Guerra Mundial, tiene un segundo periodo presidencial. Sí, Gustavo, volvemos, estaba en la segunda parte, me decías, hablando de geopolítica de contraste. Mira, o sea, la constitución del 40 trajo un gran impulso, un enorme impulso. O sea, yo te daba un ejemplo de que, por ejemplo, la constitución del 40 decía que ningún ministerio podía tener un presupuesto superior al Ministerio de Educación. Tú sabes lo que significa la educación para una nación. Imagínate una constitución en el año 1940 que diga que ningún ministerio puede tener un presupuesto superior al del Ministerio de Educación. eso puso a Cuba por delante. ¿Entiendes? Cuba en el año 52 cuando Batista da el golpe de Estado tenía un 27% analfabetismo. En el año 59 tenía un 18%. ¿Te imaginas los tempes de disminución que venían? Sin hacer campaña, era pura política, era pura constitución operando, ¿entiendes? Fidel hace una campaña que reduce el analfabetismo drásticamente, pero tuvo que hacer mucho sacrificio. una campaña heroica, mandando muchachos para dar clases a las montañas y todo, pero fue también una campaña política. Sin embargo, ese bajón que dio del 52 al 59, del 27 al 18, fue el puro operar de la constitución. Claro. ¿Me entiendes? El puro funcionamiento de la constitución. Ahí estaban sentadas las bases, ¿no? Claro, indudablemente que cuando se hace una comparación, lo primero que surge, a lo mejor hablando es, bueno, claro, pero como Fidel estuvo mucho más tiempo, porque son décadas, ahí tenés también una sumatoria cantidad de crímenes, presos políticos y todo eso, ¿no? No, y Fidel con la educación ¿qué hace? La usa. Fidel usó... Usó todo. Sí, a todo. Sí, usó todo para la política. Sí. El deporte para la política, la educación para la política. Sí, adoctrinamiento. Entonces todo esto, pero para venderle al mundo, ¿qué somos? O sea, no importa cómo está tu país, si tú eres el 15 en el medallero olímpico, pues eso habla de nivel. Claro. ¿Entiendes? Y Cuba es el 15 en el medallero olímpico, el 16. Entonces, ¿cómo vas a hablar de que en Cuba no hay desarrollo, de que en Cuba la gente es bien mal? Si eres el cabrón número 16 en el medallero olímpico. Claro. Una cosa es la cuestión venta, y también está la cuestión inteligencia, perfeccionada a través de las embajadas o los centros de espionaje. Ahora, yo quiero, Gustavo, detenerme y pedirte un concepto sobre tu canal en YouTube, hablando con Cuba, y también sobre ese libro peculiar, desaparecido, Vindicación de Cuba, editado en 1989, publicado en 1989. Ya, la vindicación de Cuba. Ok. Vamos a empezar por lo menos importante. Porque de esto no se habla tampoco. O sea, que lo unimos con hablando con Cuba. Sí. Mira, déjame, aquí yo le llamo geopolítica de contra. A ver. Al interés que tiene los Estados Unidos, de que en su frontera sur, hayan países estables, pero indeseables. A ver, México es un país de una política estable. En México no hay revoluciones, no hay golpes de Estado, en México no hay estos problemas, ¿no? Que hay de guerrillas y cosas así. Por lo menos para el norte, para gran parte de México. Pero, no es deseable vivir en México. Por la situación de la delincuencia, esto, lo... En seguridad de narcotráfico. Exacto. Cuba es un país estable. En Cuba tampoco. Desde el 59 no hay golpes, no hay golpes de Estado. En Cuba la vida política es estable. No es deseable, pero es estable. Y... Pero no es deseable vivir en Cuba. No es envidiable vivir en Cuba. A la gente le gusta Cuba, una semana. ¿Entiendes? Y lo mismo sucede entonces con Haití y Santo Domingo. Y ya no se trata aquí de socialismo, capitalismo. Se trata sencillamente de que estas zonas, cuando el norteamericano las mire, no las envidie. ¿Entiendes? O sea, prevalezca el American Way of Life. Por eso, aquella constitución del 40, que comenzó a crear lo que se llamaba un Cuban Way of Life. Ya, para toda América Latina, donde se refugiaban los intelectuales perseguidos de América Latina. Donde se refugiaban la gente que huía de las dictaduras de América Latina. Y Cuba les abría las puertas. Y la prosperidad, entiende, que había en Cuba negros vestidos de corbata, caminando por las calles, negros con sus propios negocios, bola de nieve, cantando en francés, en inglés, en español, un negrito multimillonario, además de eso, homosexual, qué chocolate. Cuando tú miras todas estas cosas que comenzaron a salir de esa sociedad cubana, gracias a su ordenamiento legal y todas las garantías que ofrecían, pues por supuesto que molestaba. Por supuesto que era un mal ejemplo. ¿Por qué? Porque lo que vale acá es el American Way of Life. Por eso es que yo hablo de geopolítica de contraste. Y, desgraciadamente, la constitución del 40 era muy buena, demasiado buena, y por el camino que iba, si seguía impuesta la constitución del 40 en Cuba, seguía funcionando y seguía en vigor, pues muy pronto los estados del sur de Estados Unidos y más de la mitad de los Estados Unidos que tenían economías peores a la cubana, pues iban, como es lógico, como sabes que son los norteamericanos, a pedir lo mejor para ellos. ¿Entiendes? iban quizás hasta caer en el cuestionamiento de su propia constitución, algo que para los políticos americanos es sacrosanto. ¿Entiendes? Entonces, esa brillantez, ese impulso que le dio a Cuba a la constitución del 40, pues fue su fue su condena. Entonces, Batista era el hombre que podía dar el golpe, Fidel no podía dar un golpe, pero Fidel no era, Batista no era el hombre que podía llegar a dominar la izquierda de América Latina, porque esa es otra parte, en la parte que te explicaba de las guerras y de las intervenciones en América Latina. Hasta el 1900, en el siglo pasado Estados Unidos intervino 56 veces en América Latina, 53 de ellas antes de Fidel Castro y solamente 3 después de Fidel Castro. Sin embargo, ¿cómo es posible que si Estados Unidos no intervino más en América Latina, el movimiento guerrillero en América Latina se haya convertido en una porquería? ¿Cómo es posible que realmente la izquierda en América Latina haya llegado a caer en el pantano del desprestigio, la corrupción y todo eso cuando no era así? Sí, en Argentina en particular lo hemos visto con bombas, secuestros, asesinatos, digamos, la peor de las caras, ¿eh? Ya, exacto, pero no era esa la izquierda de tus abuelos, ¿me entiendes? Esa es la izquierda esta que creó Fidel Castro, que la fue sustituyendo y la creó Fidel Castro y entonces si tú tienes que Estados Unidos intervino 56 veces en América Latina, 53 antes de Fidel, 53 después de Fidel y que además esas tres y tres después de Fidel disculpa, y que además esas tres después de Fidel fueron relacionadas con Fidel porque fue el 65 de Santo Domingo cuando cuando Juan Bosch ya, que era un marioneta de Fidel Castro fue en en Panamá cuando Noriega que sabemos, no vamos a decir lo que estaba Noriega y la otra fue en Granada cuando los cubanos estaban haciendo en Granada aquel famoso aeropuerto que no era más que un trampolín entre lo que se estaba traficando entre Angola y La Habana y La Habana y Angola. Entonces, o sea, si tú miras para mí te lo voy a decir así y es algo que estoy tratando de entender todavía pero te voy a dar una idea de lo que estoy tratando de entender. Estoy tratando de entender cómo es posible que los Estados Unidos estén utilizando a Cuba para dominar América Latina y lo están haciendo. Estados Unidos ha estado dominando América Latina a través de Cuba por eso no ha tenido que intervenir tanto. No es porque ha perdido ha seguido ganando pero ha seguido ganando a través de la utilización de Cuba como un falso como una falsa bandera como un falso positivo ¿entiendes? Es algo un poquito complicado y que estoy tratando de entender y te lo voy a significar en el ejemplo de Venezuela Estados Unidos ¿qué hizo Estados Unidos con Libia? Le barató Libia ¿ya? Un competidor en la producción de petróleo extraordinaria iba a crear la moneda africana todas esas pilas de cosas. Libia hoy produce la tercera parte del petróleo que producía cuando el Gadafi Venezuela Venezuela hoy está produciendo la tercera parte del petróleo que producía para el año 2000 en el año 2000 hoy produce la tercera parte ¿y qué hay? ¿han tenido que tirar una bomba? ¿han tenido que hacer algo? No, simplemente le metieron allí a los casos coges, agarren tengan para que se entretengan Fidel Castro desde el 2000 y Venezuela está produciendo un poco de petróleo porque es el que necesita Cuba yo creo que si Cuba no necesitara petróleo en Venezuela no se producía nada vaya bueno yo quería así no olvidarme de que me dijeras lo del libro también un libro que vaya cuestión no está no se encuentra ha desaparecido de muchos lugares la vindicación de Cuba recuerde el juicio de Ochoa por la droga si la droga de Ochoa yo tengo en mi programa hablando con Cuba tengo un programa tengo todo un como un par de horas que dedico a explicar como se estaba moviendo la droga esta de la que acusan a Ochoa estos movimientos de droga de Pablo Escobar hacia Estados Unidos como ocurría y como inclusive el gobierno norteamericano participa en todo eso y esto es muy serio lo que te estoy diciendo y yo te expliqué con datos o sea yo ahí en esa directa lo explico con datos es hablando con Cuba porque lo que trato de hacer en la página hablando con Cuba es tratando de que los cubanos de la isla reaprendan la historia es como decía Facundo Cabral decía hace falta hacer escuelas para desaprender porque es que nos han enseñado mal las cosas entonces me acaban de traer café a veces a veces mira lo peor que hay en esta vida es que te enseñen algo mal para quien te va a enseñar las cosas bien lo peor que hay es que te hayan enseñado antes eso mismo mal porque entonces tienes un estudiante tienes conflicto tienes que discutir con tu estudiante y tú viniste a enseñar no a discutir tú no viniste a investigar ya tú lo investigaste ya tú lo aprendiste entonces ¿qué sucede? mi página hablando con Cuba lo que trata es todo esto que te estoy hablando tratando de que de que el cubano de la isla por lo menos yo no quiero que me crea yo quiero que surja la duda en él sí, sí que abra su mente y que esta teoría que tú también te estás esplayando pueda ser conocida ¿no? y que por lo menos permita el decir yo voy a pensar sobre esto voy a reflexionar ¿no? claro entonces ¿qué sucede con con este juicio de Ochoa que cuando en aquellos tiempos no existía este teléfono no andábamos por ahí grabando una cámara de grabación era algo muy sofisticado volvemos volvemos me estabas hablando de Ochoa yo te había preguntado sobre la obra desaparecida vindicación de Cuba mira en esa época yo te explicaba que las comunicaciones la forma esta que tenemos hoy de subir un video a la internet rápido de hacer transmisiones en vivo eso no existía entonces estaba aquella televisión demostraban aquello por la televisión en un país donde las televisoras son estatales el control sobre estos estos filmes estas cosas están en manos del gobierno específicamente en este caso de la seguridad del estado del equipo de filmación de la seguridad del estado fueron la gente que supongo que habrán hecho esto no se lo habrán dado al ICRT que ocurre sale este libro literalmente describiendo los diálogos todo lo del juicio y cuando yo yo lo compro y para mi era como tener una grabación ahora de algo que ocurrió y de pronto lo tengo grabado y lo salvo lo salvo para si alguien lo quita yo tenerlo eso es lo que era el libro el libro era la tenencia en mis manos de la crónica de un suceso histórico un suceso histórico que me recordaba yo estaba recién egresado de la Unión Soviética en el año 88 y esto se da en el 89 me recordaba las últimas cosas que vi en la Unión Soviética cuando comienza la peristróica que fue la el el levantamiento del velo sobre los secretos de la historia ¿no? me recordaban los años de la de la de la gran pugna del 1938 los juicios a los líderes soviéticos y yo miraba aquel juicio de Ochoa y recordaba aquellas crónicas que había acabado yo de ver allá un año antes sí, sí cuando me cae este libro en la mano era como tener aquellas crónicas ¿no? aquellas aquellas crónicas que yo vi en blanco y negro y que leía en la prensa soviética allá con apertura con glasas pues de pronto estaba viviendo algo así en Cuba y para mí era importante este libro lo guardo en mi casa lo tenía en mi casa y como te explicaba la familia cubana es muy es muy es muy diferente en mi casa había había comunistas militares estaba yo que me oponía estaba alguien más que no se metía y así te puedes encontrar en una familia cubana a alguien muy fidelista y a alguien muy antifidelista que todos los días se sientan en la misma mesa a comerse la única comida del día entonces es es muy contradictorio entender la familia cubana entender al cubano porque ocurren estas cosas ya o sea en medio de ese contexto ya entendemos por qué este tipo de obra que podría tomarse para considerar y analizar distintas cuestiones de repente de un día para otro no estaba más y eso se repitió en distintas familias claro porque ¿qué pasa? lo que no te conté en la conversación fuera de de grabación es que yo en cierta ocasión ya me encuentro con un viejito muy entusiasta del comunismo que tocaba un laúd y y conversaba mucho conmigo por alguna vez conversábamos mucho yo era desde niño y y ya ya estando él muy mayor me dice y yo le pregunto del libro que sí lo tenía no yo lo tuve pero lo tuve que entregar al partido ah sí porque no es que lo mandaron a recoger y ahí caigo en cuenta porque así funciona el sistema en Cuba ellos pueden hacer políticas abiertas y políticas no abiertas cuando ellos le piden a sus militantes mira hay que hay que hay que correr esta hay que correr este rumor los cubanos le decimos bola correr la bola hay que correr este rumor hay que correr el rumor de que se va a subir el precio de la guagua eso pasó un rumor real hay que subir el rumor que se va a subir el precio del ómnibus a un peso de 5 centavos a un peso que sucede el rumor va acompañado de una captura de un retorno claro como una prueba dentro de ese direccionamiento control estas mismas personas que corrían el rumor recogían lo que ellos le llaman el estado de opinión información interna de cómo funciona el cubano estos mismos militantes más sus informantes más toda una red de organizaciones pro gubernamentales que hoy se le dicen ONG si todas pro gubernamentales aunque no sean gubernamentales estas personas captan lo que ellos le llaman el estado de opinión que se recogen las diferentes reuniones del partido comunista en los distintos lugares y ¿qué pasa? te corren una bola te corren un rumor no cuadra no les gustó el pueblo como que no se manifiesta muy a favor pues la ley no procede ellos no la hacen Cuba funciona Cuba no funciona por leyes esa es otra cosa que la gente no entiende en América Latina en Cuba no se legisla en Cuba el el consejo de ministros hace un decreto ley pero la asamblea nacional que es quien tiene que legislar solamente se reúne dos veces al año entre los muy cortos o sea que para hacerlo práctico vendría a ser como una imposición yo decreto esto y se hace y no se debate punto va se acabó el punto es el órgano legislativo es la asamblea nacional solo se reúne dos veces al año muy distantes a seis meses una de la otra si nada va y no se reúne a legislar se reúne a ratificar decretos que los convierten ya en leyes oficiales algunos pero si el decreto si el decreto no es popular simplemente lo ignoran cuando ellos tienen el papel y la obligación de todos los decretos inter inter sesión entre una sesión y otra todos los decretos que de forma oportunista dictan los ministerios ellos tienen que la obligación de procesarlos como ley entonces en Cuba hoy desde 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 el hecho de que yo no puedo tener una propiedad porque ya porque emigré que yo no tengo derecho a votar en Cuba porque emigré y todas esas cosas todos son decretos leyes no son legislaturas de la asamblea nacional no son leyes del país claro esto también deja Gustavo mucha tela para cortar porque por allí se dice también el tema de la justicia a futuro se hará una cuestión vital fundamental hay gente a la que le han expropiado su casa o empresas y también la carga de asesinatos crímenes y todo eso que han acontecido ahora tú particularmente que te formaste en Rusia por entonces la unión soviética y está a flor de piel lo del pensamiento científico esto de intentar desentrañar tú tienes una teoría y crees también que el cambio va a surgir desde dentro de la isla por ahí uno podría aventurarse a pensar con alguna formación política nacionalista pero lo concreto como tú bien señalabas es que hay que hacer un trabajo intenso profundo para el cambio de conciencia social hay que crear la conciencia social de cambio cuando el pueblo es consciente de que hay que cambiar entonces si tú no creas la conciencia social de cambio no va a haber un cambio y la conciencia social de cambio se crea cuando hay grandes diferencias sociales en Cuba no hay grandes diferencias sociales no quiere decir que en Cuba se viva bien en Cuba todo el mundo vive igualmente mal todo el mundo vive igualmente jodido claro en la población es uniforme en la cúpula del partido no una cúpula de 3.000 5.000 10.000 20.000 personas en 10 millones no es nada eso no se nota entonces el partido que cosa es el partido 660 y pico de mil de personas que no todos están viviendo la buena vida esa es otra cosa que la gente no sabe acuérdense el partido comunista de Cuba es elitista es elitario un partido elitista como son los partidos de derecha ya de la élite tú no puedes mañana en Cuba como cubano querer pertenecer al partido comunista y asomarte para que si yo quiero pertenecer al partido comunista no el partido comunista te elige a ti el partido comunista te elige a ti te ve a ti te visualiza como uno de sus servidores como uno de sus militantes y entonces te llama y te propone pasas por un proceso de investigación antecedentes penales toda una serie de cosas de lo que te estoy diciendo tal vez no te lo creas pero es así no entiendo y también que sirva a sus fines ¿no? y después que te aprueba te aprueba entonces te dan tres tareas tres tareas como como prueba de iniciación en una pandilla ¿entiendes? sí está bien definido eso ¿eh? sí sí te dan tres tareas lo de pandilla también sí entonces te dan no sé si dos o tres tareas puedo equivocarme en el número pero menos de dos no son entonces te dicen por ejemplo una de las tareas puede ser investigar a alguien o sea hacerle un proceso similar al que te están haciendo a ti o un seguimiento a alguien pero son tan maquiavélicos son tan alemanes en su mente y quizás hayan recibido alguna quizás Cuba sea continuidad de algún aspecto del nazismo en su mente y que me disculpen los alemanes me refiero al fascismo que lo mismo que te piden a ti se lo piden a otras personas y a otras personas y hacen una triangulación de la información y entonces te dicen tú no porque mentiste en la investigación o tú sí o tú no no entiendes o sea un complejo sistema perverso va sí pero cuando caes ahí eres friable ¿ya? entonces pero no quiere decir caballero entiendan los 600.000 militantes del Partido Comunista de Cuba no son 600.000 corruptos hay mucha gente buena ahí en un barrio de campo como el mío los militantes eran las personas más serias los que más ayudaban a los vecinos si un muchacho tenía problemas en la escuela hablaban con los padres iban y hablaban con los maestros o sea esa es mi vivencia personal y tampoco de ellos en general tienen los sueldos y los lujos que vemos en Raúl Castro en sus familiares en su entorno los chates por ahí de los familiares y todo eso en lo absoluto ellos gozan del privilegio de ser a las personas en quien más se confía el privilegio de la confianza a la hora de de escuchar un criterio a la hora de favorecer a alguien por ejemplo porque Cuba funcionó siempre por un sistema de méritos y de méritos ya y entonces a la hora de tú lo más simple compadre es que si yo te cuento si yo te cuento es muy humillante pero por ejemplo en una economía de mercado negro tú tenías un puerco en Pinal del Río una provincia y lo querías llevar a otra provincia pues te favorecía mucho tener una carta del CDR que es una organización de esa de la cuadra que te vigilan todo lo que tú haces o una recomendación tú sabes y todas estas recomendaciones y todos estos avales se llaman avales positivos ¿no? te servían a ti mañana para cualquier cosa para ganar tu refrigerador en una fábrica Sí como un sistema de subsistencia de supervivencia ¿se entiende? Exacto pero bueno lo que te quiero decir es que esta Cuba y quiero volver ya salimos del asunto del libro la vindicación de Cuba lo desaparecieron por estos métodos y por esta red este entramado difícil de lo que es la política cubana cuando alguna misma familia conviven opositores dentro de la misma casa y comen en la misma mesa y toman agua del mismo refrigerador si es que tienen refrigerador entonces esto es lo que a veces quizás en América Latina no se entiende porque es como en América Latina o en Europa un hijo un policía es policía porque su padre fue policía su abuelo fue policía ahí estás una tradición sí Fidel rompe eso en Cuba entiendes entonces Fidel rompe eso te encuentras en una familia maestros y agricultores hijos del mismo padre y la misma madre uno militante y otro opositor o de conciencia porque opositor legal no puede ser no existe no se lo prohíben entonces o sea que le sumamos a Fidel y a Raúl de alguna forma la división y cierta destrucción también de la unidad familiar se creó ese clima adverso se creó una estructura familiar muy compleja muy difícil y yo no sabría decirte si es buena o es mala es compleja y es diferente a lo que ustedes conocen ahora bien que te iba a decir la constitución del 40 Batista la viola Batista vive no la deja de aplicar o sea Cuba económicamente funcionaba por todos los de la constitución del 40 y el mejor año de la historia de la economía cubana fue el año 57 ya el mejor año de la historia de la economía cubana fue el año 57 y funcionaba lo que pasa que Batista cuando le ponían bombas en los cines ya y le ponían bombas en los estadios pues Batista suspendía los derechos constitucionales a la huelga a la manifestación cerraba con unos periódicos que favorecían a los rebeldes y cosas así eso entonces ahí era que en ese contexto tiene cierta lógica ¿no? claro Estados Unidos entraba bueno de entrada él viola la constitución cuando él entra él se va a poner al presidente el presidente tiene que irse y todo eso eso es imperdonable y nada va a justificar eso ya ese es el inicio de los malos después no murió nadie en el golpe de Estado Batista tomó el poder tranquilamente de la noche a la mañana no murió una persona los primeros muertos bajo la dictadura de Batista fueron los que puso Fidel en el moncada el moncada a toda otra cosa que tengo que decir el moncada el moncada fue para mí un acto mediático fue el suceso histórico aquel que lanza a Fidel a la política nacional como un personaje pero positivo un héroe arrestado y y ensucia la cara de Batista ensucia a Batista como la figura política que había sido hasta ese momento a pesar de ser un dictador gozaba mucho en muchos sectores gozaba de popularidad aunque una gran parte de la burguesía cubana estaba en contra de Batista pero estaban abiertamente y no pasaba nada ya o sea no es el tipo de dictador que te prohibía también a ti había periódicos había periódicos de oposición durante Batista simplemente en estos momentos en que ocurrían estos atentados y estas luchas pues Batista los prohibía temporalmente después los volvía a restituir los derechos o lo y durante estas prohibiciones Batista siempre era atacado por los Estados Unidos Estados Unidos le imponía sanciones le negaba apoyo en 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 todo porque Estados Unidos era muy muy insistente con el orden constitucional ¿qué sucede? Fidel triunfa Fidel triunfa en una falsa revolución yo lo siento mucho por los latinoamericanos que creen que en Cuba hubo una revolución no la hubo que es un falso mito Fidel es un mito y Fidel es un mito y la revolución cubana es un mito también ¿por qué? te lo voy a explicar una revolución primero que todo es un cambio un cambio violento sobre todo de poder pero si tú sales de una dictadura para entrar en otra dictadura dime dónde está el cambio de poder hay continuidad en la forma de poder ¿ya? no el único cambio revolucionario debe ser seguramente su fortuna claro en lo personal no hubo una continuidad en cuanto a la forma de poder para empezar la famosa guerra de guerrillas eso fue una componente rapidito a Batista todo lo que te voy a decir que le quitaron a Batista que le negaron a Batista ya estaba apagado ya estaba apagado 20 carros blindados de combate 10 aviones de entrenamientos de combate 1900 fusiles garantes el barco que retuvieron en Suecia que después explotó en La Habana ya después que triunfó la revolución el barco la cubre cargado de armas que venían de Suecia o de Noruega Estados Unidos le permitía a Prío al expresidente Prío mandar armamento desde la Florida y mandar personal mercenario estos aventureros de guerra que le dicen o soldados de fortuna Fidel recibió muchísimos soldados de fortuna mandados por Prío Socarrás expresidente desde la Florida este Prío Socarrás que era miembro del consejo de dirección de una organización que se llama Permindex que es un apéndice de la CIA entonces todas estas cosas de la base naval de Guantánamo subía armamento a la sierra esto lo saben todos los cubanos ¿entiendes? entonces los Estados Unidos facilita la llegada de Fidel al pueblo lo ponen ahí ¿entiendes? ellos torpedean a Batista pero ¿qué sucede? Fidel Triunfo el primero de enero la gente no sabe que cuando que la constitución cubana en el artículo 149 la constitución del 40 estipula la sucesión de poderes ¿ya? y cuando Batista abandona el poder en el 59 le correspondía al magistrado Carlos Piedra tomar el poder y lo nombran presidente a las 2 de la mañana del 1 de enero y Fidel desde Camagüello no sé desde qué pueblo por allá dice que él no acepta eso y que él va a seguir con las armas en la mano Carlos Piedra entonces no es nombrado presidente y aquí que ocurrió otro golpe de estado aquí ocurrió factualmente otro golpe de estado del que no se habla en la historia de Cuba no hubo tal revolución porque hubo continuidad en la forma de dictadura o sea de una dictadura a una dictadura porque la famosa guerrilla fue falsa el gobierno de Estados Unidos le prohibió a los aviones que bombardeaban en la sierra bombardear con bombas con metralla las bombas no podían tener metralla por ponerte las cosas las tropas élites cubanas que habían sido entrenadas en Estados Unidos para la defensa del Caribe no pudieron participar cuando te escuchaba Gustavo recién volvía a mi mente un libro muy recomendable de un periodista argentino destacado que justamente se llama Verbisky en relación a este guerrillero que yo te decía sindicado en Argentina como doble agente el título del libro es Verbisky de la Habana a la Fundación Ford que también habla un poco de toda esta realidad y que vale la pena leer pero bueno para terminarte la idea de nuestra desgracia que fue haber hecho una constitución muy buena y haber prosperado bajo esa constitución y como se maquinó contra esa constitución Fidel Triunfa nombran a este presidente él le da el golpe de estado por lo tanto ya no se cumplen estas tres premisas no hay guerra armada gloriosa porque la misma campaña la misma invasión que él manda desde el oriente hasta el occidente sobornó a las tropas del Camagüey a las tropas del gobierno del Camagüey le pagó 250 mil dólares para acusar sin tirar un tiro ya y el armamento que le mandó se mandó desde La Habana a las tropas de Santa Clara también se le entregó al Che Guevara por un módico precio de 300 mil pesos cubanos y estaba uno por uno ¿me entiendes? o sea el ejército de Fidel pagó 300 mil pesos para que le entregaran ese tren de armas que después el Che Guevara para hacer otro acto mediático descarrila el tren y tremenda acción militar eso ya estaba vendido estas cosas es que el pueblo las conoce esto se conoce en la historia y ya entonces América Latina tiene ese mito o sea pero ¿qué sucede aquí en el 59 60 61 62 ¿por qué el pueblo cubano no reclama su constitución? pero ¿por qué no lo hace? como está haciendo Venezuela ahora que es una constitución chavista pero pero es una constitución que va a quitar a Maduro ¿entiendes? pero ellos saben que es un arma y luchan con eso ¿por qué nosotros no usamos la constitución del 40 en el año 59 para decirle a Fidel no, espérate el presidente es Carlos Piedra y usted no es nadie usted hizo lo que hizo y está bien pero ya toca restituir la constitución del 40 como usted lo prometió en su juicio de defensa del ataque al Moncada entonces ¿por qué el pueblo se olvidó de eso? muy facilito porque nos llenaron los ojos de sucesos trascendentales increíbles ¿entiendes? nos llenaron los ojos de discursos de Fidel todos los días nos llenaron los ojos de las nacionalizaciones la desaparición de Camilo la cantidad de fusilamiento y famosas tradiciones que habían por todos lados y en toda aquella vorágine Fidel involucró al pueblo comprometió al pueblo y la cooperación de Estados Unidos favoreció mucho ¿por qué? de la misma manera que Estados Unidos le quitó a Batista todas estas cosas que ya estaban incluso hasta pagadas ¿ya? porque violaba porque suspendía tres, cuatro derechos constitucionales el gobierno de Estados Unidos nunca le exigió a Fidel la restitución de la constitución nunca le preguntó por qué no la ponía nunca le sugirió restituirla absolutamente nada como si no hubiera existido de un pueblo de un pueblo como el cubano que confiaba mucho en los Estados Unidos históricamente Estados Unidos ayudó a Cuba uno yo te diría que es el pueblo más pro norteamericano que existe hoy en el planeta ¿a qué argentino se le ocurre salir a la calle con un pantalón con la bandera de Estados Unidos no logra ninguno ¿verdad? pues en Cuba eso todo el mundo adora eso una gorra que diga USA cosas así el pueblo cubano adora a los símbolos americanos y adora a Estados Unidos a pesar de de los otros que te venden ¿no? ¿cómo es posible que Estados Unidos sencillamente se cayó la boca? o sea por omisión Estados Unidos apoya a Fidel por omisión omite aquello que usaba como un arma contra Batista podía entonces presionar a Fidel con la misma arma y sin embargo omite todo esto y se suma a esta dinámica dialéctica que crea Fidel antinorteamericana y entonces crea un momento político crea un momento político y el pueblo se olvida entonces viene la desaparición de Camilo Cienfuegos viene la cantidad de fusilamiento incluyendo el norteamericano Morgan que lo fusilan el comandante Morgan viene Playa Girón la declaración de carácter socialista viene Playa Girón viene la crisis de los misiles el pueblo se quedó ciego el pueblo se le olvidó la constitución y se quedó enamorado de aquel líder de treinta y tantos añitos en la tribuna diciendo lo que nadie se atrevía a decir en ningún rincón de este mundo ¿entiendes? entonces fue todo un engaño que nos cegó Estados Unidos también coopera al facilitar la salida de Cuba de toda la clase alta inteligente poderosa le abre las puertas de Estados Unidos cosas que Estados Unidos nunca hizo con nadie ¿por qué Estados Unidos le ha abierto la puerta a los cubanos durante tanto tiempo? porque quiere no quiere que como decimos los cubanos y tu amigo cubano te lo dirá sacarle presión a la olla porque tienes la olla puesta cogiendo candela y está cogiendo presión entonces esa puerta abierta hacia los Estados Unidos perenne permanentemente no es más que un mecanismo de alivio para que la olla no coja presión ¿entiendes? en Cuba hubo hubo guerrilleros en contra de Fidel Castro levantados en las montañas los cubanos le decimos los alzados Fidel le puso los bandidos ¿ya? pero fueron los alzados fueron seis mil hombres Fidel ni siquiera unió en su guerra contra Batista dos mil hombres Fidel no llegó a tener dos mil hombres en la sierra estos estos guerrilleros antifidelistas que se levantaron en contra de Fidel por el restablecimiento de la constitución del 40 llegaron a ser seis mil seis mil y la CIA los apoyaba y aquí te voy a decir algo ¿quién? aquí te voy a decir algo porque es algo increíble cuando yo salgo con esta teoría de que Estados Unidos fue quien puso a Fidel en el poder que cooperó con él yo primero pensé que Fidel pudiera ser de la CIA o cooperante de la CIA pero pudo ser en los inicios pero cuando ya él coge determinado rango la personalidad esa de Fidel no se iba a conformar con un papelucho de cooperante chismoso para los cubanos no hay nada más denigrante que ser un chismoso un chivato o un lleva cuentos y yo estoy seguro que su personalidad no se lo iba a permitir ¿me entiendes? ya cuando él se posiciona como presidente pues entonces bueno iba por todo iba por todo con su personalidad maquiavélica que ya hay que hablar con él como lo que es el presidente de un país ya no voy a hablar con Langley no voy a hablar con la CIA voy a hablar con el CFR voy a hablar con Rockefeller Fidel después del Bogotazo se casa con una de las con una mujer de las familias políticas más influyentes en Cuba y se viene en el 48 en septiembre del 48 se viene a los Estados Unidos de luna de miel y ahí conoce a Rockefeller y visita el CFR en el año 48 después del Bogotazo con 23 años o 22 años 23 porque fue después de agosto Fidel vuelve a Estados Unidos en el 55 vuelve a visitar el CFR y Fidel vuelve en el 59 y vuelve a hablar con Rockefeller esta vez no sé si visitó el CFR ¿qué sucede? siempre fue amigo de Rockefeller hasta el final Nelson Rockefeller en un discurso por el 60 dice Fidel Castro está haciendo un gran trabajo en Cuba o sea son cosas que la misma guerra de Angola en manos de quien queda Angola cuando se termina la guerra todo el petróleo angolano quedó en manos de compañías norteamericanas vinculadas a Rockefeller el gran amigo de Fidel Castro o sea Fidel fue allí a evitar que otras petroleras del mundo se apoderaran del petróleo de Angola no de otra no fue otra cosa y no fue un alto altruista desinteresado los angolanos pagaron cada bala cada soldado cada pedazo de pan que se comieron Angola pagó todo centavo por centavo eso fue un ejército pagado una lucha pagada ¿cómo lo hizo Angola? ya habría que preguntarle a Angola ¿me entiendes? otra cosa interesante de Rockefeller Fidel Rockefeller construye en Cuba tres refinerías de petróleo hombre tres refinerías en ese país que no tiene petróleo ¿cómo tú vas a construir tres refinerías? si genera un gran interrogante que además es una isla porque si tú lo si tú lo construyes en la parte continental de América Latina dice no voy a hacer un oleoducto de no sé dónde aquí no usted lo construye en una isla tres refinerías de petróleo ¿pero en qué año los construyó? entre el 57 y el 59 cuando Fidel estaba alzado en la sierra ¿a qué loco se le ocurre en un país que tiene una guerra civil como esa construir tres refinerías de petróleo con la millonada que vale en un país que no hay garantía para recibir bueno por lo menos genera mucha duda exacto pero ¿cómo va a invertir tanto? a mí no me cabe de otra Rockefeller estaba en control de lo que estaba pasando bueno te quiero agradecer podríamos estar cinco días hablando muy agradecido de que me hayas contactado ¿cómo va a invertir? no me cabe no me cabe no me cabe